Hola perros, digo, Otakus, Otakus, soy yo, Subosu Y he venido a decirles que minutos por Otakus va a cambiar, aún más, incluso Subosu va a evolucionar Subosu y evolucion Subosu Pero dejando bromas aparte, vamos a decir las cosas que se vienen y las cosas que vamos a conservar Obviamente lo que se viene para esa última parte del año son los versus y los tops que no tratan de openings de la temporada Aunque de esos solo se me ha ocurrido hacer tops de openings que me gustan por razones estúpidas y los que no De los versus, sí he planeado mucho, así que se vendrán pronto También estuve pensando en traer de nuevo los animes en un minuto y he visto algunos animes que podrían servir para eso Lo nuevo que se viene pues serían los BOSU TIME, que serían unos videos abriéndome como se debe Me refiero a cosas como preguntas que suelen hacer y aunque quería que fueran live action, pues no podré hacerlo por dos cosas Una, siendo que ya no tengo la cámara con la que solía grabar Y dos, que la cuarentena pues como que me ha aumentado algo en tallas Sí, no me arrepiento de nada Aparte habrán notado el nuevo contenido que hemos tenido Los light reviews han tenido una mediana aceptación Son videos de relleno, así que no importa que no tengan muchas visitas Son solo para que el contenido varíe y aparte vean que leo mucho en cuanto a mangas También habrán visto la nueva forma de recomendaciones que he hecho con todo eso de LA TIENDA SI EL INDUS De hecho ya tengo planeado más porque vi que a algunos les gustó mucho Aunque claro, tocaría hacer de animes en vez de mangas Pero bueno, ya ve como Aparte quería que los clientes sean invitados especiales o por lo menos ese formato serviría Para que en algún futuro pues tenga invitados especiales Otro contenido que cambiaré pues los deberías ver Y sí, hace tiempo que no hago uno de esos Ya vendrán, el punto es que cambiaré un nombre Siendo los debiste ver tal anime Solo para animes antiguos en plan previos al 2010 Los deberías ver tal anime Que son para animes posteriores al 2010 Y los debiste disfrutar de Serían para cosas que no son series anime En plan películas, especiales o incluso mangas largos Y que no se puedan solo simplemente recomendar por recomendar Y sí, sé que estoy enfocando mucho mi contenido a lectores de manga Y es que eso es lo que hago últimamente Leer mangas A veces me da pereza ver anime Pero cuando encuentro uno bueno pues Hablo de él como se debe Los que están en mi página Sabrán eso Y como medio me obsesiono cuando hablo de un anime Creo que esos serían todos los cambios en mi canal Fuera por los nuevos diseños que he implementado para Pozu Tampoco no se ven bien Y bueno creo que eso sería todo No es todo No es todo Porque los Roatoshito ya están en producción Pues estoy haciendo más Así que espérenlos Porque son de lo que quiero hacer brillar en mi contenido Puede que hagan hasta 3 o 4 más para este año Depende Bueno creo que ahora sí es todo Gracias por ver esto en Minutos por el Tagust Su canal predilecho en contenido con relación a la anime marca registrada Eso es todo Bye